BienTropic es una entidad líder, como lo decías, que estamos promoviendo la innovación abierta para que muchos actores nos integremos y le apostemos a hacer innovaciones en bionegocios o negocios bioinnovadores. ¿Por qué? Porque hay retos alrededor de cambio climático, hay retos en hacer transición de consumir menos petroquímico y más renovable, en hacer seguridad alimentaria, entonces todo este tipo de retos pueden ser solucionados con negocios bioinnovadores. Nos unimos estos actores para trabajar innovación y desarrollo, pero también hemos trabajado alianzas con cámaras de comercio, alianzas con aceleradoras de negocio, alianzas con incubadoras, alianzas con cooperativas que apoyan el tema de productores, porque finalmente ese trabajo colaborativo lo que nos hace armar un portafolio potente y ayudar a hacer ese push para que muchos más de este tipo de negocios lleguen al mercado. Uno no se puede quedar solamente en biodiversidad y hay que darle valor agregado a esa biodiversidad para que finalmente pueda generar ingreso a diferentes comunidades y podamos generar impacto económico, social y ambiental. En el mundo, a nivel mundial, grandes países le están apostando a estrategias de crecimiento verde, a estrategias de bioeconomía, ¿por qué? Porque finalmente es un planeta que tiene que buscar ser sostenible. Si todos no contribuimos a que manejemos de una manera adecuada los recursos, no sea solamente extractivista y acabar con la diversidad, acabar haciendo deforestaciones, estamos creciendo las zonas agrícolas, pero monocultivo, todo esto está generando algunos retos grandes de sostenibilidad en el planeta y finalmente grandes naciones y países dijeron, no, tenemos que buscar la manera que hagamos un crecimiento más verde, más sostenible, dejemos hacer la presión por recursos que son minerales que se agotan, petróleo se agosta y cómo a través de recursos naturales que se renuevan podemos empezar a hacer esas innovaciones, pero la innovación es que podamos tener materiales incluso para hacer los celulares a partir de biomateriales o reemplazar el plástico que está contaminando los aguas y los mares y hacerlos por un plástico que sea biodegradable. Acá en Colombia incluso podríamos probar con temas de aguacate, de banano, que generan polímeros y se podrían hacer apuestas de biopolímero.